Los jóvenes universitarios estamos hoy aquí no sólo para tocar la puerta, sino para golpear la mesa. Es un honor acompañar en este acto político al licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas a la presidencia de la República. ¡Presidente! 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 Asimismo, saludo al doctor Panamón de la Fuente, al doctor René Núñez, al jefe de gobierno Marcelo Blas, al candidato a jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y a mis compañeras universitarias. Compañeras y compañeros universitarios, Esta tarde nos convoca aquí a hablar de uno de los temas que deberían ser prioritarios en la agenda de gobierno. Y digo deberían, porque nuestros gobiernos tienen una gran deuda con los jóvenes mexicanos. Según datos oficiales, solo uno de cada tres jóvenes en la actualidad tiene posibilidades de acceder a la educación superior en alguna institución pública o privada. Si entendemos que según como versa el artículo tercero constitucional, el fin educativo es la formación de hombres libres, capaces de su propia determinación, es obligación nuestra poner sus intuitivas en este foro. El Estado debe ser el garante y el rector de la educación para desarrollar el progreso científico y tecnológico, establecer además la formación de sujetos críticos que entiendan la realidad para transformarla, que luchen contra la ignorancia y sus efectos, contra los fanatismos y sus perjuicios. En la actualidad, estos principios no están garantizados en los hechos. La derecha se ha negado a aplicar políticas públicas de financiamiento suficiente para la educación laica y democrática, sin respetar la diversidad cultural y la dignidad de la persona. Los resultados saltan a la vista. En estados como Jalisco, lugar de donde provengo, tenemos uno de los gobernadores más retrógradas de la historia actual de nuestro Estado y de nuestro país. Cuyo gobierno panista mantiene por debajo de la media nacional la cobertura en educación superior, es decir, ni siquiera alcanzamos el 30%. Asimismo, se había negado a entregar los recursos económicos comprometidos a nuestra Universidad de Guadalajara. Y fue a través de la lucha social, con los estudiantes como punta de lanza, que exigimos el presupuesto justo para nuestra educación. Y como no nos dejaron otro camino, tuvimos que tomar las calles para demostrar que teníamos la razón. Y como resultado de estas políticas erróneas, los jóvenes que no logran ingresar a las universidades o institutos de educación superior tienen que buscar trabajo en un escenario de desempleo e inseguridad. Y como resultado de esto, tenemos un país que cuenta con numeradas de 6 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que son presa fácil del crimen organizado. Los jóvenes no queremos más prisiones, ni más guerras, ni más oportunidades perdidas. Porque un peso invertido en la educación es un peso invertido en la seguridad, es un peso invertido para el combate a la pobreza. Una universidad más es una cárcel menos. Señor candidato, lo que hoy no se invierte en educación, en un futuro se gastará en cárceles y policías. Los jóvenes universitarios exigimos a todos los candidatos de todos los partidos políticas coherentes y articuladas que aseguren cobertura y se hagan antes de la educación educativa a través de presupuestos justos, respetando las autonomías universitarias y la libre discusión de las ideas. Porque yo soy una convencida de que Andrés Manuel López Obrador y los doctores Juan Ramón de la Fuente y René Drucker son la mejor propuesta para encabezar el proyecto educativo y científico que merece nuestro país. Los universitarios no apoyaremos a políticos irresponsables que ya fracasaron en materia educativa y que ahora retoman demagógicamente el discurso de la educación como bandera política. Seremos críticos y vigilantes de los compromisos que se suscriban al cobijo de las campañas políticas que presumen la creación de instituciones educativas pero que han pervertido sus objetivos. Los aquí presentes queremos comprometernos con usted, señor candidato, porque sabemos de su capacidad y del talento de quienes la acompañarán en esta importante encomienda a favor de los jóvenes de México. Porque gobernar también es educar. Gracias. Aplausos